Desde Argentina, energía de la nueva conciencia, mantra. Episodio 1 con el concierto de Aranjuez en la clave tonal del maestro Saint Germain y aquí un portador de su voz, de su enseñanza, Rubén Sedeño en Argentina quien, bueno, ya oficialmente le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me emociona mucho cuando oigo la llave tonal del maestro Saint Germain porque me recuerdo en los años 60 cuando nadie hablaba de Saint Germain, no era popular en Latinoamérica y nosotros ya en Caracas escuchábamos esta llave tonal, era como algo muy nuevo, ¿verdad? El concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y la verdad era que sentíamos la presencia de Saint Germain desde ese entonces. Todavía la seguimos sintiendo y la verdad es que nos ha acompañado durante tanto tiempo ya cumplí 63 años de edad y 46 años en la enseñanza. ¡Uy! Eso es un montón. Es mucho, sí. Mucho tiempo. Y siempre acompañados de la radiación del maestro Saint Germain porque no te voy a decir que lo hemos visto ni que lo canalizamos ni nada de eso, nosotros no trabajamos en ese sentido. Nuestro trabajo es práctico. Lo que hicimos fue, Connie Méndez, cuando la conocí precisamente, ella estaba empezando a traducir el libro de oro, lo hacía con su secretaria Catiusca y ella se sentaba, Connie Méndez era traductora simultánea y entonces ella leía el libro en inglés pero lo hablaba en castellano. Cuando digo era traductora simultánea no es que Connie Méndez trabajaba de eso, Connie Méndez era una mujer multimillonaria, nunca trabajó en su vida, pero tenía esto porque ella había nacido en un hogar que la llevaron desde los 7 años a vivir en Estados Unidos y tenía el inglés como lengua materna. Entonces ella podía traducir simultáneamente y yo estaba allí al lado de Connie Méndez todos los días y pasaban todo el día trabajando y yo escuchando las traducciones y cómo se traducían las palabras. Por eso que hoy en día he podido seguir en el trabajo de no traduzco pero sí soy el que aconsejo cómo se traducir tantas estas palabras y otras palabras porque me acuerdo Connie Méndez decía esta palabra en inglés en castellano según dicen los maestros significa tal cosa y es lo otro. Bueno y en la mañana yo me iba muy temprano a la oficina de Connie Méndez y agarraba y copiaba a mano todo lo que habían traducido del libro de oro de San Germán. ¿Eras en esa época tú estabas como muy afín a todo el trabajo de San Germán o no? Siempre he estado afín, o sea nunca me he separado. Bueno pero la primera vez cuando conociste la existencia de San Germán a lo mejor era toda una curiosidad que despertaba en ti, no sé cómo lo viviste tú. No nunca, yo nunca, yo no entré a la metafísica por curiosidad espiritual ni porque yo estuviera queriendo tener a San Germán. Yo admiraba a Connie Méndez porque cantaba por televisión canciones populares que ella componía y mi madre era fanática de ella y así fue como me unía a Connie Méndez por la parte de la música como artista de la farándula. Connie Méndez era farándula, farándula en Venezuela, una artista muy famosa y nadie sabía que ella tenía una parte espiritual. Fue cuando la conocí que descubrí que tenía la metafísica y yo dije yo quiero saber de eso. Ahí me enteré del maestro San Germán pero tampoco era algo que yo aspiraba ni que yo sabía de San Germán, no se sabía nada, muy poco. No es como ahora que hay tanta información. Entonces Connie Méndez lo primero que se sabía de San Germán era el libro de oro. Connie Méndez lo tenía en inglés, era la única copia que había en Venezuela y no sé si en Latinoamérica y se iba traduciendo. Cuando esto se terminó de traducir pues por supuesto se editó. Años más tarde descubrí que San Germán tenía más libros, ocho en total y entonces ya Connie había desencarnado y estaba yo en Monchasta, en un hotel mirando Monchasta cuando yo no canalizo, yo no veo, yo no soy clarovidente, yo no tengo percepción extrasensorial de nada. ¿Nada? Pero de nada, absolutamente nada. Yo soy como esta mesa. Ok. ¿Y como yo? Ah, bueno, mejor, estamos muy bien. Bienvenida al club. Ok, bien. Y estoy mirando Monchasta y en el centro de mi cerebro como que si fuera un pensamiento mío, por eso que te digo que no fue canalización ni nada, traducir toda la obra de San Germán y publicarse. Así era, era canal. Connie jamás. ¿Tampoco? Connie no era medium. Nada de nada. Connie Méndez no era medium y sus libros no son producto de la mediunidad. ¿Y de producto de qué son? Ni el trabajo. De su inteligencia, de su estudio, de su razonamiento. Los libros de Connie Méndez surgieron. ¿Y de dónde salen todas esas enseñanzas? Bien. Los decretos, el mantra de la nueva era y todo eso. Connie Méndez era esta única mujer de la alta sociedad multimillonaria, dedicada a la vida en sociedad, en los country club de todas partes y todo esto. Y conoce la metafísica en la Segunda Guerra Mundial que se quedó trancada en Nueva York, no podía salir y en un barco milagrosamente se pudo salvar, venirse a Venezuela y allí conoce a la señora Pitié, quien le regala el primer libro de Emmett Fox. Y con el libro de Emmett Fox, que fue su maestro de metafísica, ella se va a Venezuela. Fue el libro La Llave de Oro. Cuando termina la Guerra Mundial, estamos hablando del 45, ella regresa a Nueva York y en el Carnegie Hall de Nueva York conoce a Emmett Fox. Y ahí se le pega, como quien dice a Emmett Fox, termina aprendiendo todo esto. Y luego, en los años 60, Connie Méndez, viviendo en la Quinta Avenida de Nueva York, conoce las enseñanzas de Saint Germain porque va a la librería Samuel Weiser de Nueva York donde compra un libro de Saint Germain que tiene toda la instrucción, es el libro Séptimo Rayo. ¿Quién escribe ese libro? Ese libro es de Saint Germain, personalmente. Ah, él mismo lo plasma. O sea, en Estados Unidos hay una, como una colección de libros escritos por el maestro Saint Germain. Los primeros libros fueron a... ¿De qué años son? Pública, o sea, los primeros fueron en la década de los 30, con Guy Ballard, que es el que tiene la primera experiencia en Montshasta con el maestro Saint Germain. Entonces, ¿fues anterior a esa época, digamos, que se escribe el libro? Son los años 30. Sí. Connie Méndez descubre las enseñanzas del maestro Saint Germain en los 60. Sí, 30 años. En los años 30 es Guy Ballard el que da comienzo a todo esto en Montshasta, donde en una fuente que está en la parte de arriba de Montshasta, siempre voy a esta fuente, él va a tomar agua a la fuente y ve reflejado en el agua la presencia del maestro Saint Germain. De ahí se desprende toda la instrucción que básicamente es el conocimiento del yo soy como una actividad para ponerle en uso. Luego la llama violeta y después el conocimiento de algunos maestros más. Bueno, Guy Ballard era Medium. Guy Ballard, Medium en el sentido actual de mediunidad, no lo era. Canal. Tampoco. Bueno, ¿qué era entonces? Ok, les voy a explicar. Él lo que tenía era el rayo de luz y sonido, pero no era Medium, ya te voy a explicar por qué. Porque no era que él entraba en trance y él veía y escuchaba solo. No, él se paraba en el pódium, se paraba en el escenario y delante de él se escribían en letras de fuego que lo podía ver todo el mundo lo que el maestro Saint Germain quería decir. Y él lo que hacía era leer. Pero así como él lo estaba leyendo, lo leía todo el mundo. Qué fuerte. Era algo mágico, totalmente mágico. Y más para la época, para la época de haber sido... Por eso se reunían hasta 16 mil personas. Mira, ni para la época, por eso ese fenómeno nunca se dio. No. Eso fue un fenómeno que se hizo con Guy Ballard, después con Geraldine Inochente y la última fue Luz Little John. Tres personas nada más. En la actualidad ni nunca más nadie. Pueden decir que es rayo de luz y sonido, pero si usted no ve escrito en letras de fuego, en el aire, lo que el maestro quiere decir no es rayo de luz y sonido. Y también en un punto hizo acercar sus enseñanzas a través de este formato, digamos. En un formato, sí. Digamos, lo que él leyó, Guy Ballard, en esa época, después se plasmaron a libros, podríamos... En ese momento habían personas escribiendo. Ajá. Y todo lo que se iba leyendo se escribía y fue la forma en cómo se pudieron compilar varios libros. Uno de esos fue The I Am Discourse, que Connie Méndez lo tradujo como el libro de oro de Saint Germain. Después está Enseñanzas de un Maestro Ascendido, Los Hombres del Minuto y otros libros más. ¿Nadie lo filmó eso? Maravilloso. Bien. Se tomaban fotos. Sí, hay. Creo que filmar no se podía. Ellos son muy cuidadosos en todo lo que sucedió en ese momento para que no fueran a desvirtuar, hablar mal, etc. Y aún así, pues los calumniaron bastante y les trataron de hacer daño, pero no pudieron. Igual es mucho lo que escribió Saint Germain en fuego en el aire para que se hagan libros. Pero fueron 10 años. Ah, 10 años continuos de este tipo de contactos. Desde que se conoce a Ballard con Saint Germain hasta que él desencarna, fueron 10 años de trabajo. Wow. Bastante importantes. Bien. Entonces, Connie Méndez, estando en Nueva York en los años 60, se conecta con esta literatura. Connie Méndez me habla a mí, porque no le habló a más nadie, durante, fueron también 10 años que yo estuve al lado de Connie Méndez. Ella me contaba una famosa vivencia que tuvo durante dos años en la Quinta Avenida, donde ella estableció contacto con Saint Germain, pero no era medio unímico, era personal. ¿Cómo personal? ¿Se sentaba así como tatuado ahora? De tú a tú y conversaban de tú a tú. Hay escenas increíbles que yo tengo, yo las he escrito todas. Lo que me he acordado es que Connie Méndez me contaba. Y en ese tiempo, ¿verdad? Connie Méndez recibe toda esa instrucción, pero que Saint Germain la lleva a que se contacte con Lucy Little John, que era la última que tenía el rayo de luz y sonido, y que era la presidenta del Bridge to Freedom, o el puente a la libertad. Ahí Connie Méndez aprende una cantidad de información. Ella en Caracas tiene su grupo de amigas de la alta sociedad, y cada vez que ella venía a Caracas, que le decían las amigas, que tengo, que estoy enferma, que me estoy divorciando, que tengo este problema, tengo el otro. Y Connie le decía, bueno, yo les voy a enseñar a solucionar los problemas. Y les preparaba unas clasesitas, por decirlo así. Esas clasescitas ella nunca las votó. Las fue escribiendo, las daba, y después las compiló en el primer libro, que era Metafísica, al alcance de todo. Después compiló otro libro que se llamó Te regalo lo que se te antoje. Después el maravilloso número 7, y es lo que nosotros conocemos hoy en día como el 4 en 1. Connie Méndez nunca fue medium. Jamás canalizó, ella no tenía poderes extrasensoriales. Bueno, no, pero se sentaba a tomar un café con Saint Germain, que no es poca cosa. Pero acuérdate que el maestro Saint Germain se caracteriza por presentarse físicamente con las personas. ¿Por qué hace eso? Porque todos ellos lo hacen, porque ellos son humanos. Ellos son como tú y como yo. Ellos son seres humanos, y ellos sí. No, pero, ¿por qué el maestro Saint Germain hace eso? Digamos, no hay, a mí se me aparece el maestro Saint Germain y me da un boazo. O sea, es como que me imagino que una presencia así de la nada se aparece y me dice Saint Germain y no sé cómo lo tomo. Espérate un momento, Maga. Vamos a ver algo. Un maestro ascendido es un ser que tiene en su poder gran parte de la evolución del planeta. Es como decir un presidente, ¿verdad? La presidenta o el presidente de la Argentina no va a venir a presentarse delante de ti a nada solamente para que la veas. Eso no sucede, eso no existe. Tampoco lo hacen los maestros. Pero mira lo que tenía Conis entre manos. Todo lo que tenía que hacer, todo lo que iba a despertar, se justificaba que el propio maestro Saint Germain se tomara el trabajo. Trabajara con ella y le invirtiera ese tiempo, porque fueron dos años y después nunca más. Y ella quedó, en el buen sentido de la palabra, traumatizada por eso, porque ella quería volverlo a sentir, volverlo a ver, porque ella se quedó enamorada del maestro como una quinceañera, así lo digo yo en mis libros, de un chico. ¿Esa fue la última vez que aparece Saint Germain en esas condiciones, dando una instricción tan precisa? No, Saint Germain se caracteriza siempre de que él viene personalmente, porque él tiene cuerpo físico. ¿Ahora? Claro. ¿Y dónde está? En los Cárpatos. Él está en este momento. En Charos Patac. Ah, mira. Sí, yo me fui a Charos Patac. Y me acuerdo que Condi Méndez me dijo, ten cuidado que puede estar en el jardinero que está arreglando las flores. Ten cuidado que puede estar aquí y allá. Yo me acuerdo, yo los llevé a ellos a Charos Patac. Pero ¿por qué sucede ahora ahí y no en Shasta, por ejemplo? Ya te voy a explicar. Saint Germain es húngaro, de nacimiento. Él nació en Charos Patac. Y allí tiene su castillo. Y ahí tiene su retiro etérico personal. ¿Vale? Bien. Entonces, ellos tienen lugar, cada maestro tiene, como digamos, su nacionalidad, su lugar de nacimiento. El Moria, de Darjeeling. El maestro Kuthumi, de Kashmir. Saint Germain, húngaro. De hecho, dentro de la jerarquía espiritual se le llama a él, el húngaro. Pero hay un pero grandísimo. Él viene a ser el avatar de la nueva era. La nueva era se viene a desarrollar en América. Y él necesitaba hacer el trabajo en América, porque también en Europa hay muchos problemas para la expansión. ¿Por qué? Te lo dice una persona que me ha tocado hacer la expansión en Europa. Tú dices en Europa. ¿Por qué hay problemas? Porque siempre te dicen que eso no existe, te interrogan. ¿Cómo sabe usted que eso es verdad? Y empiezan a ponerte tanto pero que tienes que hacer mucho trabajo. O sea, que el latino o el americano es más... Bueno, te cuento en la Argentina, porque a mí me tocó dar las primeras conferencias de metafísica en la Argentina. Pero bueno. Cuando tú hablas aquí en la Argentina, hablas de San Germán, todo el mundo, sí, ¿cómo es? ¿Qué tengo que hacer? La gente no se interroga si es verdad o si es mentira. La gente está como preparada o pre-preparada para aceptar todo esto. Debe ser porque son espíritus más evolucionados y que tienen... O más despiertos. Nosotros sentimos que tenemos la misión de darle esto al mundo y por eso es que ha fructificado toda esta enseñanza tan fuertemente. Igual dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué empieza en Estados Unidos? Porque Estados Unidos también está tan abierto como el resto de América. Bien. Toda la enseñanza viene a los Estados Unidos porque ya anteriormente con Blavatsky, el maestro Elmoria y Kutjumi, la habían mandado a Nueva York a que comenzara todo este trabajo en 1875. Las efusiones cósmicas de la jerarquía espiritual son o 25 años antes de terminar un siglo o 25 años después. Los 25 años después fueron los que le tocaron a Ballard, que ya en los 30 comienza a dar toda esta enseñanza. Los Estados Unidos es un país donde han encarnado los seres más evolucionados de la quinta raza. Nosotros todos pertenecemos a la quinta raza. ¿Estados Unidos? Estados Unidos de Norteamérica. No solamente los Estados Unidos, también está Suiza, también está Austria, hay algunos países por allí. Bien. Entonces, en su momento era el país que estaba más preparado. ¿Años dijiste? Treinta. Treinta. A partir de los treinta. Pero antes, ya en 1875, 50 años antes, ya Blavatsky había también empezado el trabajo en los Estados Unidos. En Monchasta, muy anterior a la existencia del continente americano, cuando eso era Lemuria, cuando eso era Atlántida, cuando no existía nada de lo que vemos hoy de la configuración estadounidense. O sea, ese país como tal no existía. Monchasta sí existía. Y ahí existía una hermandad que todavía existe, que es la hermandad de Monchasta, a la cabeza de un maestro llamado Adama. Y ellos están relacionados con el maestro Saint Germain. Ahí es donde Ballard conoce al maestro Saint Germain y empieza este tremendo trabajo. Cuando este trabajo con Saint Germain y Ballard concluye, el complemento del maestro Lemuria, Lady Miriam, asume la continuidad de ese trabajo. Pero entonces lo hace Monchasta en la costa oeste. Sí. Y se van a la costa este, que es Long Island. Se da una dispensación de años también, que después continúa, Lucy Little John, el complemento de Serapis Bay, y concluye el primero de enero de 1990, donde cierran el puente a la libertad, se cierran todas esas actividades y el trabajo ahora es expandir toda esa instrucción. Porque tanto la enseñanza que se dio a través de Guy Ballard, como de Geraldine Inocenti y Lucy Little John, es información. Ellos no son escuelas de formación, ni esotérica, ni de nada. Ellos solamente son receptáculos que le dan una información. Hay otros, la jerarquía descargó paralelamente otras escuelas que sí son de formación, que verdaderamente se rigen según el término escuela, porque enseñan. Como es, por ejemplo, la escuela arcana, donde estuvo a la cabeza, o está a la cabeza, el maestro Yual Kul, o el tibetano. ¿Me comprendes? Entonces, Connie Méndez, cuando empieza su trabajo, ella sí es escuela. Ella llama a las personas que dan la instrucción metafísica maestras, y da una forma de cómo instruir a la gente. Eso fue evolucionando hasta tal punto, yo empecé ese trabajo con Connie Méndez cuando Connie Méndez estaba comenzando en los años 60 también, ¿verdad? Ya cuando Connie Méndez desencarna, yo ese día que estoy en Monchasta, que tengo esa, se me dibuja ese panorama en mi mente, por no decir otra cosa, de traducir todos los libros. Llamo a todos los traductores que estaban a mi alcance, le digo, señores, vamos a traducir esto. Había una alumna de Connie Méndez, literata, que fue embajadora de Venezuela aquí en la Argentina en la época de Eva Perón, y de Juan Domingo Perón, que fue Ana Mercedes Azuaje de Rogel, es una mujer cultísima, y me dice, Rubén, yo voy a colaborar con ustedes corrigiendo el castellano de esa obra. Y así es como nos ponemos durante años a traducir toda la obra del maestro Sanger Men, y a publicarla por separado. ¿Cuántos idiomas en esa época? En esa época, todos los libros estaban en inglés, porque los libros estaban o descargados a través de Guy Ballard, a través de Rayo de Luis Sonido, o a través de Lucy Little John, o Geraldine Inochente. Nosotros agarramos todo, agarrámonos, mi persona, agarró todos esos libros en inglés, me los llevé a Caracas, y a trabajar. Los argentinos empezaron a colaborar, porque ya para ese entonces, yo conocía, pues, el grupo que estaba trabajando en Córdoba, que Fernando Candiotto era un niño, tenía 18 años en esa época, y se pone a trabajar también con los discípulos de ellos que traducían. Empezamos a publicar todos los libros, y después hacer la compilación y tematización, que esos fueron años. ¿Y cuál fue tu motivación para hacer eso, digamos? ¿Cuál era tu sentir? Ok, mi sentir es el siguiente. Primero que nada, esa visión que tuve en Monchasta, que no fue visión, verá, de que la obra del maestro Sanger Men hay que tenerla completa. Porque si la enseñanza del maestro Jesús fue completada y publicada en los evangelios, Sanger Men viene a ocupar el puesto de Jesús, el puesto que ocupaba Jesús en la era de Pisces, lo está ocupando en la era de Acuario el maestro Sanger Men. ¿Y por qué no vamos a tener toda la obra del maestro Sanger Men ordenada? Y me puse a la cabeza hasta el momento. Así fue como ya un día salió el sagrado libro del Yo Soy, que es la compilación de todos los libros del maestro Sanger Men tematizados. Y lo que estamos haciendo ahora en Argentina, en vista de que el libro es muy grueso, son más de mil páginas, lo dividimos en ocho partes, en ocho libros, y te estoy obsequiando la primera parte que trata solamente y exclusivamente de Yo Soy y la llama Violeta. Donde además de todas las correcciones que hizo Ana Mercedes Azuay de Rujeles, hemos llamado también a literatos argentinos que nos han ayudado a tener un castellano depurado, una obra tematizada con mucho cuidado, porque si es la obra del avatar, tiene que ser una obra para toda la era. ¿Coni Méndez te delega este trabajo a ti o lo asumes a partir de esa visión que no nos contaste de qué se trató? Ok. Sí te conté. Estaba en el balcón de mi hotel, vi a Monchasta y dentro de mi cerebro apareció como el pensamiento, hay que traducir y publicar toda la obra del maestro Sanger Men. Así, simple. Sí, pero no es visión, no es canalización. Podría ser algo como de telepatía, pero tampoco se lo quiero atribuir a ningún maestro. Vamos a pensar que a Rubén se le ocurrió. Y lo asumí. Y ha sido una tarea que me ha llevado casi 30 años, porque desde que eso sucedió hasta el presente, son como 30 años porque esa obra tan extensa no se traduce, no se publica tanto. Y además, estos libros primero se publicaron por separado, y ya juntos se han hecho tres ediciones, y esas ediciones cuestan dinero. Ahí van miles y miles de dólares metidos, que se hace que con el resultado de la venta de esos libros, aquí nadie se beneficia. Rubén Saneño no agarra un centavo, Fernando Candioto no agarra nada, y todo el dinero que se recupera va directamente para la reedición de estos libros, porque se hace con una visión altruista de que la humanidad pueda tener todo este material. ¿Podrías ponerlos en el lugar de libros sagrados? Son los libros sagrados. Uno lo que ha hecho es traducir, corregir, ordenar, tematizar. Tal vez lo que pasó con la Biblia. Por alguna razón, cuando estuve muy joven, y todavía lo sigo haciendo, me han hecho vivir tantos años en Israel. Yo tuve que meterme en la cueva donde se hicieron los manuscritos de la Biblia. Me compenetrarme. ¿Qué fue lo que pasó con la Biblia? La Biblia también fue compilación de libros que a lo largo de los años se fueron ordenando, acomodando, traduciendo, quitando, poniendo, hasta tener lo que nosotros tenemos hoy. Todo ese proceso, yo lo fui aprendiendo en Israel. Luego, en Roma, tuve todo el proceso con los primeros cristianos, estudiando, viviendo durante años. Por algo he vivido tanto. Estos 63 años que estoy cumpliendo no han sido de gratis ni rascándome la panza. ¿Y cuál sigue siendo, digamos, ahora que ya la obra está y que está circulando y todo, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿A que esta obra la conozca más gente? ¿A que, digamos, cuál es...? Hay varios trabajos. Esto hasta aquí ha sido un trabajo tremendo. Tremendo. El trabajo ahora es la implementación. Claro. Que estoy trabajando sobre ello. Que ya también lo hemos adelantado porque lo venimos haciendo desde siempre. Pero ordenar todo esto en programas de estudios. Ya este libro, que es la primera parte de toda la enseñanza del maestro Sanger Men, ya tiene los programas de estudios hechos como puede ser un ministerio de educación que manda un programa a una universidad, como estudiar medicina, como estudiar cualquier técnica. ¿A todo el mundo le funciona esta enseñanza? ¿O a todo el mundo debiera funcionarle? Vamos a ver. Yo tengo una cobertura dentro de personas que creen en esta enseñanza. Son millones de personas. No son dos gatos. Y creo que a todo el mundo le funciona porque si no, no vinieran a las clases. Si no, hace años, nos hubiéramos mandado al Luna Park a freír espárragos. Porque si no funcionara, la gente no viniera. A mí me funciona. La gente que tengo a mi lado le funciona. Tú me pusiste una grabación. Un ringtone. Un ringtone. Allí, que es con decretos, digamos, que son la elaboración de la instrucción que uno ha recibido poniendo en práctica esta enseñanza. Y tú me dices que te ha funcionado. Así como tú me dices eso, son millones de personas en el mundo. Entonces, esto hay que expandirlo más porque estamos como los primeros cristianos que empezaron con un mensaje hace dos mil años que era maravilloso, pero había que expandirlo. Este mensaje hay que expandirlo. Y nosotros, aunque nos llamemos metafísica, yo no me llamo metafísica porque yo trabajo para la humanidad. Por supuesto, dentro de la humanidad uno puede tener una forma que la llame metafísica, pero yo, Rubén Sedeño, no me considero metafísica. Me considero un personaje que está trabajando por la evolución del planeta y está tratando de ponerle a la humanidad un trabajo de la jerarquía espiritual que beneficia a la humanidad. Sin afanes de protagonismo ni nada porque lo que he hecho es trabajar como un esclavo. Mañana, tarde y noche. No dormimos haciendo este trabajo. ¿y cómo surgió la clave tonal de Rayo Violeta? Ok, esas llaves tonales no es que surgen así. Ya te explico. Los maestros ascendidos, todo el mundo, cada cosa tiene un sonido. No se escucha porque son infrasonidos. Esto suena, esta mesa suena, pero son infrasonidos. Los perros tienen capacidad de escuchar infrasonidos y por eso hay pitos que les tocan, que no se oyen y los captura el oído del perro porque son capaces de oír ciertas frecuencias de infrasonido. Todos nosotros emitimos un sonido. Pongamos, está la escala de do, remifasor, las y do con sus respectivos bemoles y sostenido. Pero no son, esos no son todos los sonidos. Los hindúes conocen los surrutis que en vez de ser la escala dividida en siete sonidos que es con sus escalas y sus bemoles son doce ellos tienen veintidós pero aún así se puede subdividir en más. Cada persona tiene un sonido particular. Con ese sonido si tú tienes un sonido vamos a suponer que sea el do cada vez que yo te lo suene tú vas a sentir algo. ¿Y cómo sé cuál es mi sonido? Eso no lo vas a saber. ¿Por qué? Porque no lo sabes y nadie lo sabe. ¿Y no hay manera de saberlo? Esto es alta física. Si eso se llega a saber se pueden hacer desastres. Bueno, hay problemas ahora con el sonido hay armas con sonido. Espérate, ya va. ¿Alguna vez tú has escuchado un órgano sonando sobre todo los órganos que suena una nota muy grave y tú dices se me está revolviendo el estómago pues te están tocando la llave tonal del estómago? Hay sonidos que te hacen vibrar las coyunturas de los huesos porque te están tocando un sonido afín a eso. Si alguien conoce tu sonido tú no primero que nada no deberías decírselo a nadie pues te pueden enfermar te pueden hacer mucho daño. No te digas el sonido tuyo es tu clave es como tu ADN sonoro. Pero también puede ser mi capacidad de potencializar mis mejores aspectos. pero la humanidad no está preparada para hacerle bien a todos los demás. Imagínate que alguien esté en contra de un presidente le conozca su llave tonal y la utilice para desintegrarlo que se puede hacer. por eso esos asuntos no están al alcance de la humanidad porque la humanidad no está lo suficientemente purificada para eso. Vayámonos entonces a los maestros ya va espérate eso todo es muy leyendo estoy dando una explicación profunda porque generalmente la gente no sabe de esto y por eso te la estoy explicando entonces los maestros así como nosotros ellos tienen un sonido lo que ellos han hecho es decirte dentro del concierto de Aranjuez está la llave tonal del maestro Sanger pero no es el concierto de Aranjuez sino que allí hay un sonido que hace referencia al maestro que es el propio maestro ese sonido tiene características el sonido tiene intensidad dinámica armonía timbre y una cantidad de elementos más o sea que no es algo sencillo entonces cuando uno escucha el concierto de Aranjuez digamos recibe toda esta frecuencia del maestro o no porque no cuando suena todo el concierto de Aranjuez va a ser una sola nota bueno la escucho de principio a fin así no me lo pierdo por eso se escucha de principio a fin claro entonces una nota si tú estás conectada en meditación en devoción con el maestro esa nota puede activar la presencia del maestro San Germán y el venir a ti o venir al lugar o venir al salón ahora cuál es esa nota como se va a saber nunca ni se puede saber porque se puede utilizar negativamente y como y toda esta información viene como emerge la que yo te estoy dando la que yo te estoy dando te la está dando Rubén Sedeño después dice que no canaliza me das claro no espérese un momento ya va yo estudio toda esta información es producto de estudio no es canalización yo no soy un improvisado de todo esto bueno pero eso pero estudiaste y como te diste cuenta que hay una nota dentro de todo el concierto de Aranjuez que está trayendo la mi persona característica o la energía del maestro mi persona estudia las enseñanzas de los maestros estoy graduado en un conservatorio de música lo sé si uno una cosa con la otra produce esta información que es completamente técnica has investigado digamos es un producto de la investigación pero no es que esto así como te lo estoy diciendo aparece en la información son conclusiones que se van sacando uniendo estudios científicos del sonido estudios científicos de que son los maestros y se van uniendo entonces empieza uno a descubrir cosas que esa nota que está dentro del concierto de Aranjuez también está dentro de una obra que compuso el maestro Sanger Men llamado La inconstanza dilusa pero ahora te voy a decir algo un poquito mágico y que vas a decir wow a ver cuando Sanger Men se contactó con Connie Méndez le dio dos notas dos sostenido fa sostenido que dichas en intervalo cantadas en intervalo hacían que él se apareciera a ver como sería puedes hacerla te voy a decir como Connie me lo dijo era así ella cuando iba a hablar con él dice amado maestro Sanger Men te invoco quiero que vengas aquí y que me expliques la llama violeta que yo voy a aprender con mucha satisfacción y eso era una cosa mántrica y ellos hablaban en esos dos tonos así es si comunicaba Sanger Men con Connie Méndez Ana Mercedes Azuaje de Rugeles la famosa diplomática que te nombré era también una música de los más grandes estudios directora del conservatorio más importante que ha habido en Venezuela que era la Juan Manuel Olivares alumna de Connie Méndez y fue mi directora también durante mis años de estudio en el conservatorio tomó esas notas también con conocimiento técnico y en base a eso elaboró el himno al maestro Sanger Men en una de las tonalidades más endemoniadas que existen porque es fa sostenido mayor como es el himno Sanger Men a ver amado maestro Sanger Men te canto te invoco te alabo viene el piano tum 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 camina a través de nosotros oh mando embajador de la luz enciende tu fuego violeta antorcha de liberación ay que lindo muy lindo si te interesan más las cosas mágicas si yo estudié en Hungría trabajé en Hungría y ahí pues tuve oportunidad de irme donde Sanger Men casualidad que te fuiste a Hungría no la una la secretaria de Connie Mendes me dijo tú vas allá porque el maestro Sanger Men vivió allá y tú tienes una misión yendo para allá me gradué en Hungría en el conservatorio de Hungría pero tuve oportunidad de ir mucho a Saroz Patac y descubrir todo después he vuelto y un día que fui con ellos no hace muchos años óyeme esta historia llegamos a Saroz Patac donde nació Sanger Men y lo primero que nos hicieron cuando nos vieron con las cámaras dicen aquí no se puede tomar fotos aquí no se puede grabar nada y lo guardan todo nos dijo una húngara de muy mala leche y toda ofendida y llegamos al sitio donde él nació y yo lo sabía el salón pues y la mujer me vio y me dijo usted sabe cantar y no sabía que yo era cantante le dije sí porque me dice cante una canción y si quiere la puede grabar ay mira y canté el himno del maestro Saint Germain y ella dijo parado en este ladrillo ¿quién era esa mujer? nunca supimos parecía como una aparición bueno y tú y y y ¿qué crees? ¿tú qué crees? digamos la verdad Connie Méndez me dijo siempre que cuando fuera Charles Patak el maestro estaba allí y podía manifestarse a través de un jardinero una cocinera esto y lo otro no puedo decir nada pero esto pasó lo grabamos y está colgado en el internet cantando en el lugar y en el lugar que ella me dijo porque era como un lugar específico si tú unes todo esto que esas están las dos notas del maestro Saint Germain que ese mismo intervalo está en la inconstanza dilusa que compuso el maestro Saint Germain que está también en el concierto de Aranjuez óyeme estamos hablando de algo serio no es algo que un medium canalizó por allí que se le ocurrió o que lo inventó estamos hablando de cosas científicas cosas serias y por eso cuando nosotros nos paramos delante de un público que hablamos todo esto con tanta seriedad la gente abre los ojos se asombra va a los libros investiga y ve que lo que nosotros estamos diciendo es cierto y por eso el maestro Saint Germain tantísimas veces en nuestras conferencias verá no te digo que ha venido un medium y ha dicho que Saint Germain está allí sino han sido mil personas o mil quinientas personas dicen que pasa que está sucediendo sienten en el ambiente algo dicen pareciera que Saint Germain no es su gestión colectiva puede ser su gestión colectiva digan que es su gestión colectiva pero el que se siente se está sintiendo ahora el día que nosotros vimos a Saint Germain en Monchasta no fue su gestión colectiva porque yo agarré y me puse con las notas del maestro Saint Germain a llamarlo arriba en la cumbre de Monchasta a ver como lo hago como lo haría mañana amado maestro Saint Germain ven aquí y entonces le eché un regaño porque fue el día fue el día que se cumplían los 70 años que Saint Germain se le había aparecido a Valar y yo me fui para allá a ver si pasaba algo entonces le dije Valar no es el único que tú te le vas a aparecer y aquí estamos nosotros que somos como 40 metafísicos y voy a ver qué haces que estamos trabajando por ti y le armé el lío padre ya veo vino la tarde la noche nos fuimos a dormir al siguiente día nos levantamos yo me estaba quedando en la habitación de Saint Germain en el en el hotel McCloud en el pueblo en el pueblo de Shasta la misma habitación donde Saint Germain hablaba con Guy Ballard nos levantamos nos vestimos y nos vamos a desayunar entramos en esta calle principal de Monchasta que tú conoces cuando digo en venezolano a ver y veo a Saint Germain y le digo a Juan Rodríguez que es el director de la metafísica en Nueva York y digo carajo qué bolas tiene este tipo venirse a disfrazarse de Saint Germain en pleno Monchasta y me dice Juan Rodríguez ¿cómo? míralo ahí va pero le venía manejando damos la vuelta atrás venían como ocho o nueve autos repletos de metafísico que por supuesto al nosotros dar la vuelta y estacionarlo todo el mundo lo hizo porque todo el mundo había visto al tipo nos bajamos y cuando nos bajamos viene el tipo mira que le digo el tipo cuando lo veo es que era Saint Germain y pero nadie se atrevió a avanzar cuando me mira pero fue un regaño que me pegó mentalmente como diciéndome no soy un disfraz y me dijo hi la gente se quedó fría siguió caminando y estaban como unas casas donde ya no lo vimos más cuando nos asumamos así se había desaparecido esto no fue colección esta fue no fue ¿cómo se llama? sugestión colectiva no seguiste cantando Saint Germain ¿dónde estás? ¿qué voy a estar cantando? yo tenía que estar viviendo mi momento no solamente eso sino el lío que les armé el reto que les pegué a todos porque me les cuadré y le dije ver a un maestro no significa nada lo que hay que hacer es el trabajo del maestro volver cada uno a sus países a seguir llevando esta enseñanza pues nos van a quedarse ahora que vieron al maestro y quedarse en esa nube de pedos en colores de que vieron a Saint Germain eso no sirve para nada pónganse a enseñar a la gente cómo transmutar cómo despertar el Cristo cómo usar la llama violeta para transmutar todo lo negativo y ahí estará el maestro Saint Germain eso lo puede hacer aquel que han tenido una experiencia positiva con la enseñanza el que no todavía el que no ha despertado o que no le ha funcionado la enseñanza por alguna razón eso digamos necesita más pruebas de que la enseñanza funciona yo creo que cuando uno está preparado porque por alguna razón más de uno que no se escucha ahora debe pensar a mí no me funcionó y por alguna razón no le funcionó mira Maga yo no sé si es por vibración pero eso de que a mí no me funcionó yo nunca lo he escuchado a lo mejor tú lo has escuchado pero a mí esas vibraciones no me han llegado este porque la enseñanza tiene también su hado a ver un hado un duende que hace que hasta que el que no crea crea que hasta el que no sabe sepa porque hay una cosa mágica y te la voy a contar este yo estaba muy chiquitito cuando Katyuska la secretaria de Connie Méndez se fue a vivir a Estados Unidos y tuvo todos los libros originales del maestro Saint Germain en inglés por supuesto y cuando ella regresó a Caracas ella le enseñaron allá que el solo hecho de tocar esos libros estaban cargados con la radiación del maestro y el solo hecho de tocarlo despertaba en una célula que ya te preparaban para aceptar esa enseñanza y me acuerdo que lo hizo y dijo agárralos Rubén y me los puso en la mano agárralos para que te impregnes esa vibración pero no solamente lo hizo conmigo lo hizo con otros discípulos que ella tenía ver las fotos nosotros tenemos la lámina de la presencia yo soy no sé si está aquí en el libro está en el libro no entonces cuando tú ves la lámina de la presencia te cargas de esa energía te cargas de esa vibración y eso produce un despertar de las células que te prepara para tú aquí está la lámina de la presencia para tú recibir esa energía cuando vayas a Montchasta hay un lugar llamado Chasta Spring donde está cargado con la radiación de la energía de estos seres que te despiertan células que te preparan para recibir esto entonces la enseñanza no solamente se recibe a través de la mente también se recibe por radiación cuando uno con todo este aval que yo te estoy contando con todas estas vivencias que ya son experiencias que uno ha tenido en la vida uno se para delante de un público uno no es canalizador uno no es instrumento de ningún maestro nada pero uno tiene cargado los electrones con eso uno le proyecta al público esa energía y el que no creía cree por radiación más que por razonamiento que por instrucción o sea existen otros medios también el que lee un libro es por instrucción pero ya sé que hay libros que están cargados con la energía estos libros todos son bendecidos cuando salen de la imprenta para que vayan cargados con la energía de la jerarquía espiritual que solamente con una persona agarrar este libro ya se está inyectando se está inoculando con toda esta energía de luz bueno yo te lo estoy regalando muchísimas gracias estamos acá te lo llevas para allá sí señor además que la foto no es pintura esto es una foto genuina del maestro San Germán que me regaló a mi persona ay mira sí sí estoy viendo y esta cruz esa es la cruz de Malta que es el patrón electrónico del maestro San Germán así como los maestros tienen llaves tonales también tienen patrones electrónicos que es que sus electrones tienen una configuración geométrica la del maestro San Germán es la cruz de Malta o sea que tendríamos que llevar la cruz de Malta sugieres o no pero por supuesto en serio porque te conecta inmediatamente con su ser o sea oír las dos cosas oír la clave tonal la llave tonal conectarte con su patrón electrónico y vestirte de violeta estás poniendo toda la energía a tu favor si bien para que se te aparezca o para que lo contaste y si eso no sucede pero si ten tú la seguridad que va a abrirse un boquete de energía y te va a impregnar de su radiación vamos a hacer un breve descanso así como es un poco algo de tu festejo de hoy aquí y a la vuelta a lo mejor nos puedes decir de qué manera se puede hacer para que los decretos y a lo mejor una de las cosas que por ahí podemos haber pasado por experiencias que no han sido fructíferas que un decreto no me funcionó qué hace que un decreto funcione o no el de Rubén Sedeño aquí en mi móvil funcionó a lo mejor lo tiene que hacer él es el especialista en los decretos me han subido de música y seguimos celebrando acá de la grata compañía de Rubén dale noventa y uno punto nueve mantra FM episodio dos aquí en la noventa y uno punto nueve mantra FM con la energía del maestro San Germán y también por supuesto en la voz de Rubén Sedeño hoy aquí en nuestro programa diferente esto hoy ¿no? muy fuerte muy fuerte muy intenso en la primera parte estaba como un poco abstraído llegó un momento donde perdí la noción del lugar nos dimos cuenta estaba en otro lugar nos dimos cuenta no había opción a meter ni un bocadito como verás que siempre me gusta fastidiarte un poco pero no pude pero se sintió eso fastidio en el buen sentido de la palabra por supuesto bueno Rubén una de las cosas que tiene la enseñanza del maestro San Germán y que es muy fuerte el tema de los decretos ¿no? y pensábamos por qué en algunas personas le funcionaba o por qué algunos decretos no funcionan y otros no y aquí uno de los oyentes preguntaba cuál es la relación también entre el decreto y el karma ¿no? sí el decreto y el karma están íntimamente relacionados cuando usamos un decreto es porque indudablemente tenemos una situación que resolver esa situación que resolver se ha producido por algo negativo que es producto del karma el decreto por sí mismo no funciona hay que tener una actitud mental tener una conciencia positiva que debe ir acompañada a las palabras que se están diciendo en el decreto luego después de hacer el decreto no se puede hacer referencia nunca más a aquellos que se tenían si una persona tiene un cáncer y hace el decreto para eliminar el cáncer no puede hablar más nunca del cáncer y seguir diciendo este cáncer me está matando el dolor de este cáncer porque cada vez que lo haga está desarmando el decreto y está reconstruyendo la energía negativa de ese mal karma del dolor del cáncer ¿me entiendes? entonces ¿qué tiene que hacer el decreto y soltarlo? espérate un minuto hay más y es más pesado a ver si el karma te está viniendo porque le echaste una maldición a alguien no tú otra persona no lo va a personalizar en ti esa persona le echó una maldición a alguien le dijo ojalá te mueras ojalá te arruine la gente lo vive haciendo en la calle cuando chocan dos autos ve los dos conductores las maldiciones que se echan o los pensamientos que se tienen bueno pero haces un momento de bronca no lo haces así pero esa es una energía que se descargó está produciendo un efecto y es karma o sea que cuando yo me enojo con alguien y pego un insulto ¿cómo lo desarmo después? tienes primero que nada aprender a no pegar el insulto bueno pero pone ese me escapó dices yo recojo toda esa energía esa basura la transmuto y la disuelvo con la llama violeta y pido perdón y si puedes pedirle perdón a la persona que le pegaste el insulto mucho mejor todavía para que no crees karma para el futuro entonces aquí viene el asunto del decreto si tú puedes hacer el decreto pero si tú no has disuelto esa energía de esa maldición que echaste ese mal deseo por si la gente vive deseándole mal a los demás nosotros en la metafísica no le hacemos mal a nadie hay gente que se viene a nuestro grupo a querernos destruir a nuestro grupo ¿por qué? porque les da la gana porque tienen envidia quieren cogerse los discípulos nuestros quieren no sé envidia maldad eso ha existido desde la Atlántida siempre ha existido la maldad ¿y cuál es tu actitud frente a esas situaciones? perdón porque si uno reacciona ¿que no se te infla la vena? a todos se nos infla la vena ¿no te fastidia que alguien venga a quitarte gente? lo hace se sucede pero uno no puede permitir que esa energía avance ahí es donde uno entonces tiene que tener autocontrol del cuerpo astral no permitir enervarte ni que esa energía se incorpore dentro de ti y decir yo soy la ley del perdón la llama violeta entonces ¿qué es lo que pasa? para que un decreto funcione mira todo lo que tienes que tener en funcionamiento allí no decir nada negativo respecto a lo que quieres transmutar tener una actitud completamente positiva perdonar el mal karma que creaste que produjo eso por eso cuando uno va a un hospital uno le presta servicio a los enfermos que lo hacemos a diario lo primero es decirle que toda la bronca que haya tenido con familiares amigos etcétera que tiene que perdonarlo para que pueda comenzar un proceso de curación y los decretos puedan funcionar a mí me ha pasado más de una vez que he tenido accidentes graves de que se me han quebrado hasta huesos y me he puesto a buscar la causa la he encontrado he pedido perdón y cuando ha llegado el médico el hueso se remienda en horas porque cuando uno va a la causa la transmuta y la disuelve entonces el decreto comienza a funcionar a las mil maravillas entonces no es hacer el decreto deportivamente olímpicamente porque si no no funciona entonces yo suponiendo que quieras hacer un decreto que tenga que ver con no sé con tu trabajo ponenle pero yo por ahí cometí el error de insultar o enojarme mucho con otra persona que nada tiene que ver con mi trabajo eso sería freno o sea eso estaría actuando de freno para que mi decreto se materialice toda energía mal calificada con odio con rabia división ataque fragmentación todo eso va a afectar toda tu estructura de mal karma en tu vida y porque digamos en este caso la llama violeta no te protege de que estos personajes que van a tus charlas a sacarte gente no aparezcan ok no porque eso no me digas que no te llene de bronca o sea hay situaciones que se da a nosotros incluso también en la emisora vamos a decirlo también pasan cosas que salen de la ética y vos decís bueno no lo dejamos correr miramos para otro lado lo ignoramos o ignorarlo jamás no hay que ignorar esa es una energía que se está descargando y te la están dirigiendo a ti tú tienes que transmutar esa energía y protegerte para que esa energía no te invada no penetre porque esa energía puede encontrar un agujero en tu aura a través de tu propio odio abres agujero y por ese agujero se mete el odio del otro que te lo está mandando viene invade y te destruye todo pero si lo ignoras no es lo mismo porque no tiene peso no tiene ignorar que hay sífilis que hay sífilis o algo que que contamine verdad que hay sida ignóralo y ten relaciones sexuales con una persona que lo tenga eso no te va a impedir a ti que no te vayas a contaminar tú tienes que tener el conocimiento y tienes que usar el forro para que no te contamines igual como es arriba es abajo uno tiene que protegerse bueno hay energías negativas y por qué si uno si uno se protege vuelvo a la pregunta anterior sí por qué si tanto lo llama Violeta de golpe sigue apareciendo personajes así que es una prueba que te pone Saint Germain no la protección existe y el mal en lo demás también lo que va a ser la protección es ocuparse de tu corriente de vida para conseguir de que esa energía negativa no penetre pero tú no puedes impedir que si el otro te quiere lanzar una energía para dividir aquí tu grupo o tu emisora o llamarlo a él para llevártelo para otra emisora o llamarte una empleada para que se vaya porque le está ofreciendo más sueldo tú no puedes impedir eso porque esa es la maldad que tiene el otro tú lo que puedes hacer es protegerlo y también vacunarlos a ellos y decirle señores se los quieren llevar sí a lo mejor van a tener mejor sueldo en otra parte ¿verdad? pero no van a tener el amor no van a tener el cariño ni trabajar con esta radiación ¿qué puede pasar? a lo mejor se van pero entonces en el otro lugar los engañan no le dan el sueldo que le iban a dar les barre mal una cantidad de cosas entonces tú tienes que hacer un aura de protección durante todo tu entorno no solamente a nivel consciente a nivel intelectual explicándolo sino también a través de la oración la invocación y los decretos y eso funciona de que funciona funciona pero tú no puedes impedir que el mal que existe fuera de este círculo de protección exista que interesante también para el tema bueno como venías mencionando el tema de las organizaciones ¿no? ¿se hacen decretos colectivos para que funcione mejor esta protección? no todas las organizaciones lo hacen solamente es lo que tienen conocimiento de esto este se protege hay por supuesto protección y también sucede algo y esto un poco más mágico pero existe hay veces así como uno adopta hijos uno adopta un perrito en la calle suelto así hay veces que hay maestros que adoptan trabajos o sea pueden ver el trabajo que tú estás haciendo aquí en Mantra FM te adopta X maestro a lo mejor el maestro Dual Cool yo lo sé a lo mejor por tener allí la gran invocación él está usando ese cartel ese afiche para dar tu radiación entonces te hace una campana de protección una esfera de protección donde además de la que tú puedas invocar además de todo lo que tú puedes hacer él te está ayudando desde arriba y es cuando sucede lo que te voy a decir ¿qué le pasa a Maga? que aunque queremos destruirla queremos acabar con su programa no podemos como que hay una fuerza sobrenatural y a lo mejor esa fuerza te puede acompañar hasta el día que te mueras y el día que te mueras van a decir nunca pudimos contra ella porque además de la radiación de tu ser tenías una protección de arriba porque te adoptó un ser de luz porque vio que tu trabajo era bueno podía producir tales efectos y te protegieron como han protegido pues a seres en la vida que no les ha pasado a la madre Teresa Calcuta la protegieron toda la vida y se murió el día que ella le dio su gana o sea que las adopciones en un punto en este punto digamos de la jerarquía con seres que están encarnados se dan por afinidad de trabajos o porque consideran que estás haciendo no es afinidad es que ellos consideran que tu trabajo puede hacer un bien a la humanidad quiero decir que esto escapa a lo místico puede ser un presidente de una nación puede ser un científico un músico y dice puede ser que no crea ni en Dios el maestro dice esa música de ese señor puede ser utilizada para dar una gran radiación y empieza toda la jerarquía a acompañar todos los conciertos de ese ser y ese ser toda la vida va a tener esa protección eso no es algo que podemos generar nosotros desde nuestro esto viene de arriba para abajo donde uno no interviene nada es la pureza de uno el trabajo de uno y uno a veces hasta ignora que produce eso y uno mismo empieza a darse cuenta y que será que todos los que me quieren dañar no pueden hacerlo es donde uno empieza a sospechar será esto será lo otro y vienen por ahí no falta el que te diga ah son tus protectores que quieren decirte que tienes una fuerza superior que te está envolviendo y hay personas al revés que por más que busquen esa fuerza que por más que quieran que dicen que canalizan que dicen que están con los maestros y todo no la tiene a los grupos no le va gente si hay un incendio se les quema la casa si hay un terremoto se les cae el techo y entonces dicen bueno y por qué a mí no y al otro sí ah bueno investigate voy a ver cuanta pureza hay en todo lo que estás haciendo pasa al revés esto también que te adopten seres de más oscuritos eso ha sucedido toda la vida o sea que también están esas protecciones entonces estamos hablando que hay una batalla campal esa campaña esa campaña esa guerra es lo que se llama el armagedón desde el punto de vista cristiano y también es lo que se le llama en el hinduismo el kurukashetra que plantea el vagabandita que es la pelea entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal por supuesto hay seres que están protegidos por el mal esos narcotraficantes que nunca los agarran que hacen de todo y no les dicen pero parece que gozaron una protección tienen su protección de la logia de las sombras bien Rubén antes de que nos hallamos porque la verdad que se voló el tiempo me gustaría que dieras a una persona que tuviera algún tipo de enfermedad como debiera hacer un decreto bien lo primero ante toda enfermedad es comenzar a perdonar todo el mal que uno ha hecho y la gente dice pero yo no le he hecho mal a nadie eso es lo que primero dice todo el mundo no si hacemos mal siempre tenemos a veces pensamientos pequeños en contra de alguien decirle perdono a todo aquel que necesite mi perdón de todo corazón después ir a la enfermedad en pensamiento si es el hígado el corazón las rodillas las piernas lo que sea la sangre y decir decreto que cada átomo de esta enfermedad salga de mí en este momento lo transmuto lo disuelvo con la llama violeta transmutadora en este instante y no permito jamás que vuelva a estar dentro de mí y que no me haga ningún daño gracias padre porque así es y no hablar de esto de la enfermedad ni del tratamiento con nadie para concentrar la energía y que no se disperse por supuesto seguir con el tratamiento del médico hasta que el médico diga hasta aquí esto lo hemos visto por ejemplo con pacientes de sida que empiezan a utilizar la metafísica y le digo sigan tomándose las pastillas hasta que el médico se las suspenda y curiosamente hay un día en que el médico se las suspende bien tengo una idea ¿cuál es? ¿podemos hacer varios ringtons con tus decretos? por supuesto que sí encantó claro ringtone para la salud ringtone ya lo vamos a hacer Rubén antes de que queremos cerrar el programa con un decreto tuyo obviamente ¿no? pero después de toda esta charla y de toda esta celebración porque además estás en tu primer día de tu nuevo ciclo queremos coronarte gracias ¿nos permites? sí ¿qué van a hacer? ¿nos permites o no? ¿cómo me van a coronar? sí bueno está bien yo espero que sea buena muy bien al rey de la metafísica ¿no te quedas? ahí está tuyo ahí está muy bien te mira el rey de la metafísica la verdad Rubén siempre aprendemos tanto contigo que es un placer tenerte aquí con nosotros un gusto te voy a decir unos dirán por allí ah no es de oro blanco que yo no lo acepto que no me lo merezco yo una vez fui a una reunión de escritores donde le estaban dando un homenaje a un gran escritor y le dieron una placa ¿no? y cuando se la entregaron había puros intelectuales uno de los intelectuales el intelectual al cual le dieron el homenaje le dieron la placa dijo yo no me merezco esta placa y uno agarró y le dijo quítensela ese día aprendí que cuando uno le dan una cosa uno la tiene que aceptar y decir que no se la merece pues después pueden decir quítensela así que no voy a decir que no me lo merezco que esta corona es de fulano déjenme engano es tuya gracias es tuya es tuya gracias tenés un poco grande la cabeza pero te va te va te viste te viste no me la voy a guardar toda tuya bueno hubo una vez en Caracas la revista Cábala muy importante una revista esotérica me nombró el príncipe de la metafísica no sabes cuánto se levantó cuántas críticas condenaciones uy ahora te van a matar ahora me irán a matar ¿verdad? el rey de la metafísica pero como dice el dicho nadie me quita lo bailado esta corona no me la quita nadie porque me la viste tú no además esta me la dio Maga no si si todo Mata FM bueno queremos un decreto antes de que te vayas a ver un decreto coronado coronado vamos a hacerlo por la salud hay que hemos estado hablando en el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios yo soy decretamos afirmamos que toda célula toda minúscula enfermedad que pueda haber en cualquier parte del cuerpo en cada célula en cada átomo sea transmutado consumido y disuelto en este momento con el poder transmutador de la llama violeta transmutadora y el poder del rayo verde de la sanación de la salud de la vida para que solamente la vida el entusiasmo las ganas de vivir se manifiesten en todas las personas que oigan crean y energicen este decreto gracias padre gracias gracias que lindo muchísimas gracias bueno nos vamos a despedir acá con una fiesta por ahí un poco la música esta que a ti tanto te gusta que es la de Celia Cruz si le vamos a pedir que podamos compartirla digo que tienes mucha influencia caribeña eso es muy lindo para que te sientas en casa uno de los maestros de sabiduría dijo que en la música del caribe había una energía muy especial que la humanidad todavía no había descubierto pero que se iba a descubrir y que iba a ser utilizada positivamente a lo mejor tú la estás descubriendo eso quien dice porque da entusiasmo a través tuyo probablemente gracias 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 a todos chau 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 desde argentina energía de la nueva conciencia mantra FM 91.9 vibración de la nueva conciencia a través de la nueva conciencia 10 de la nueva conciencia de la nueva conciencia del aeroní